Vamos a ver cómo se mira el estado delgado en una paloma, igual que todos sabemos mirarlo en perros y gatos, pues una paloma es parecida. Tenemos que irnos a la quilla, que la tenemos aquí debajo del buche y mirar lo afilado o no que esté. Si está redondeadito es que tenemos pechuga, si está como en este caso muy afiladito es que tenemos un pollo muy delgado. Está bastante crítico. En este caso se le nota mucho porque por fuera también está muy delgado y penoso, pero hay veces que encontramos un adulto que tiene muchísima pluma y no nos damos cuenta que está delgado, pero si miras debajo de toda esa pluma y miras la quilla, verás que es un cuchillo, eso es que está consumido totalmente. Es peligroso ya el estado de este animal. Vale, entonces se miraría así cuando decimos, pues mira si está delgado, o bien lo pesamos o bien miramos la quilla, más afilada esté, menos pechuga tengamos, más delgada está el animal. Si cogemos otro pichón de la misma edad que no esté desnutrido y miramos la quilla, pues madre mía, por el amor de Dios, si es que está más redondo que redondo. Esto ya es estar gordo. Madre mía, llenito de carne con las pechugas. Pechuga totalmente redondeada, gordo, enseña el aspecto. Y buen aspecto. Buen aspecto. Entonces nada, ¿qué hacemos en los casos donde está muy desnutrido? Pues vamos a dar alimentación de la máxima calidad posible, para eso venden en el mercado. Papillas Recovery, que en general tienen alto porcentaje de proteína y grasa, como pueda ser esta, que tiene 35% de proteína, 19% de grasa, más todos los añadidos de vitaminas, minerales, probióticos, etc. Y lo daremos de poquito en poquita cantidad, desparasitación, todo tratamiento que necesite y la mejor calidad posible. Ya haremos un vídeo solo sobre papillas, para que podáis elegir la masa adecuada para cada necesidad.